Oiga, el día de hoy, este jueves 7 de noviembre del año 2024, en la cabecera de la tenencia de Capula del municipio de Morelia, los habitantes van a votar para ver si se asumen como un autogobierno, toman esa responsabilidad y por nombrarlo de alguna manera, dejan de formar parte del municipio de Morelia. Pero, ¿dónde está la base legal para que esto pueda ocurrir como ya ha ocurrido en otras comunidades indígenas? Vea usted, está en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en el artículo 118. Las comunidades indígenas que decidan ejercer su derecho al autogobierno a través de sus autoridades o representantes de conformidad al procedimiento de consulta que haya dado lugar al ejercicio del presupuesto directo, podrán asumir las siguientes funciones, ahí le va, administrar libre y responsablemente los recursos presupuestales mediante aplicación directa de conformidad con las disposiciones aplicables. Dos, prestar los servicios públicos catalogados como municipales dentro de esta misma ley, pudiendo celebrar convenio de prestación de dichos servicios con el ayuntamiento. Me voy a detener ahí y voy a ir en este momento con el secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez. Muchísimas gracias, secretario. ¿Cómo estás? Con José, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte, como siempre, a la orden. En primer lugar, una pregunta obligada y directa. ¿De qué manera está coadyuvando la administración municipal para que, como es su derecho, la comunidad de Capula decida libremente si se convierte en autogobierno o no? Bueno, la autoridad municipal, el presidente municipal, el ingeniero Alfonso Martínez, pues creo que ha manifestado de manera reiterada el respeto a la autodeterminación de las comunidades del municipio de Morelia. Que sean ellos los que decidan. Y lo ha dicho, no tenemos inconveniente en que se exponen estas figuras que son legales, que tienen su razón de ser, pero que sea de la autodeterminación, que sea de la convicción de las comunidades, que ellos decidan de manera informada, si desean formar parte de un autogobierno o seguir siendo parte del municipio. Ha habido mucho respeto por parte del presidente municipal, mucha apertura y pues la participación que sea necesaria para acompañar esos ejercicios, siempre y cuando sean de manera libre, que sean las personas de las comunidades completamente enteradas de tanto de los beneficios como de las repercusiones que esto conlleva. Ahora, señor secretario, mire, volvamos otra vez a la ley orgánica municipal, al artículo 118. Aquí se puede leer claramente que la comunidad indígena que ya se asuma como autogobierno deberá prestar los servicios públicos catalogados como municipales dentro de la misma ley, pudiendo celebrar convenio de prestación de dichos servicios con el ayuntamiento respectivo. ¿Qué quiere decir esto de prestar los que están obligados, si se asumen como autogobierno, a prestar los servicios públicos catalogados como municipales? ¿Qué debemos entender? Pues mira, ahí es donde hay una preocupación ya legítima por parte del presidente municipal en relación a este tema. Parece que, primero, el origen del autogobierno tiene que ser de la comunidad, no tiene que imponerse. Aquí se está identificando que hay una manipulación y una imposición del autogobierno a la comunidad. No surge de la comunidad, sino parece obedecer a una agenda política. Las personas de la tenencia y de las comunidades no están enteradas más claro, así que de la parte bonita. Les están diciendo que va a llegar el presupuesto directo y además el ayuntamiento se va a prestar los servicios municipales. Entonces, hemos identificado mucha información falsa, hay que decirlo con todas sus letras. La ley orgánica es muy clara. Tendrá que ser el autogobierno quien se encargue de prestar los servicios. ¿Pero de qué estamos hablando, señor secretario? ¿De qué estamos hablando cuando decimos servicios para entenderlo? Sí, la comunidad tendrá ya que organizarse para cambiar la luminaria, para ir a comprar el foco de la luminaria que se fundió, traer la grúa para hacer la colocación, ponerla, encargarse del servicio de recolección de la basura, tener una camioneta para ello, tener un relleno sanitario que cumpla con la norma, tener su propia policía municipal, encargarse de la labor de bacheo, encargarse de la administración de los tianguis, de los mercados, de los caminos rurales, es asumir en su conjunto todas las responsabilidades y todos los trabajos que hace el municipio en las propias comunidades. No tienen que tener esa capacidad de atender los servicios públicos municipales y adicionalmente encargarse de la obra pública. Y creo que es ahí donde, cuando hemos platicado, porque yo he platicado con personas de la comunidad, les brinca y se dan cuenta que no es lo que ellos buscaban, no es lo que ellos les habían comentado y ellos no están dispuestos a que esto suceda porque estaban engañados. A ver, entonces, para entenderlo bien, si Capula este jueves, perdón, 7 de noviembre, vota por convertirse en autogobierno, ¿el ayuntamiento de Morelia deja de prestar los servicios de recolección de basura? Es correcto. ¿Agua potable y alcantarillado? ¿Agua potable y alcantarillado? Todos los servicios, Juan José. Ya a ella le corresponde. Con el recurso que se transfiere a la comunidad o al consejo que se designa, ellos son los que se encargan de administrar todos los servicios públicos. Ellos tienen que encargarse del alumbrado, de la basura, de la seguridad, de los panteones. Todos los servicios públicos ya estarán a cargo del consejo. Y luego, por ahí, de una manera muy mañosa, dicen, es que se pueden hacer convenios. Sí, los convenios se llaman contratos y se pagan, ¿no? O sea, ya ahí tendrían que buscar la autoridad municipal, en su caso, y pagar, porque imagínate qué van a pensar el resto de las colonias y tenencias. Y, oye, le das el presupuesto y, aparte, le das el servicio, generas una condición de inequidad tremenda en relación con el resto del municipio, cosa que no va a suceder. Entonces, creo que esa es la parte que no se ha, que mañosamente no se ha aclarado. No es cierto que el municipio siga dando los servicios. Ya le toca a la comunidad administrarse, organizarse y dar todos los servicios. Si están preparados, si están listos para hacerlo, de igual forma seremos respetuosos y vamos a entender y atender lo que ellos determinen. Espero que conozcan los beneficios y las consecuencias del autogobierno. Vuelvo otra vez al artículo 118 de la Ley Orgánica Municipal porque es muy importante. En esta fracción segunda, si Capula se asume como autogobierno, deberán ellos mismos prestarse los servicios públicos catalogados como municipales y que a grandes rasgos son la recolección de basura, agua potable y alcantarillado, alumbrado público, bacheo, obra pública. Algo de lo que también habló el alcalde, que es muy importante, la promoción turística de Capula, la cuestión de los servicios de salud que también presta el ayuntamiento, ¿también están incluidos, secretario? Así es. Y otro tema que también es muy importante y que ese también preocupa bastante, no solamente para ellos como comunidad de tenencia, sino para el resto del municipio, es un tema de la seguridad pública. Seguridad. Ellos también tendrán que tener su propia policía, armar a su propia policía y dotarles del equipo y de la capacidad para atender cualquier problema de seguridad que exista en la tenencia y en sus comunidades. Firmar un convenio, como dice en la fracción segunda del artículo 118, que podrán celebrar convenio de prestación de dichos servicios con el ayuntamiento, es entonces que ustedes pueden prestar esos servicios, pero no es un convenio, no es un acto político, este es un acto jurídico que conlleva obligaciones y derechos. Ustedes prestan el servicio, pero se estaría cobrando por ese servicio. Hay una contraprestación, claro, el convenio en esos términos no termina más que por ser un contrato, tienen que pagar por ese servicio. El presidente municipal de Morelia, lo acabamos de escuchar, lo dice claramente, Morena está metiendo las manos, es un tema político y está engañando a los habitantes de Capula. Usted ya nos dijo al principio de esta plática que es así, pero sí me gustaría cerrar confirmando o desechando esta afirmación del alcalde. Morena está politizando algo que va a perjudicar a Capula. Tenemos muchos reportes de que está ahorita sucediendo, que están coaccionando y comprando el voto y pues parece que quieren ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas hace unos, hace un par de meses. Sí, se están metiendo. Morena se está metiendo. Sí, 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 tenemos información de que hay gente de los operadores políticos del partido de Morena trabajando ahorita allá, acudiendo a casa por casa y ofreciendo ya sea despensas o dinero para que vayan a participar en favor del autogobierno, que creo que eso es lo que no se vale, que sea lo que decida la comunidad, pero que lo haga de convicción, convencida, con conocimiento pleno. Concientes de lo que va a pasar, porque aquí lo acabamos de desmenuzar con toda claridad. Señor secretario, le agradezco mucho. No, José, estamos atentos y vamos a estar allá por cualquier reporte, estoy atento. Muchísimas gracias. Y ojo con esto, la seguridad, porque además Capula se encuentra en un punto estratégico del municipio de Morelia y muchas veces cuando generadores de violencia han querido ingresar, que vienen desde el sur, es ahí donde se les detiene. Ojo con lo que también le puede pasar a Morelia, si en Capula toman una decisión política de revancha, nos va a perjudicar a todos.